Amigos de AZ Game, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal, estamos en Uncharted 4, continuamos con esta hermosa, hermosa, hermosa historia, como siempre digo, si podés apoyar con un buen like, la verdad que se va a agradecer mucho, sinceramente se va a agradecer mucho, para ver que esto está siendo apoyado y poder continuar con este tipo de juegos en el canal, porque también paso a comentar que luego de este último video, Uncharted 4 que queda mucho, es un juego muy largo, no quiero tratar de hablar tanto sobre los diálogos, pero bueno, por eso puse subtítulos también, Ok, tengo pensado traer chicos, hay un par de juegos en oferta en Playstation, que es el Detroit Become Human y el Uncharted The Lost Legacy, el legado perdido, Que seguramente me los compre y van a ser modos de historias que voy a traer al canal también, si, este, pero bueno, como digo, pueden apoyar con un buen like para que esto pueda seguir avanzando, Para que yo pueda seguir trayendo este tipo de juegos, estaría bueno que puedan apoyar con un buen like, a ver, Otra cosa para aclarar es que estoy muy mal de la garganta, Ahí está, bien, y creo que acá tenemos que hacer para allá y colgarnos de estos salientes, Si, vamos a hacerlo bien por las dudas, no vaya a ser cosa que nos caigamos, bien, y por acá avanzamos, Bien, por abajo, perfecto, vamos por abajo y avanzamos, así que nada chicos, a mi me apasionan mucho los juegos de modo historia, La verdad que más allá de que, obviamente, me gustan los juegos de fútbol, si, o el fútbol como a todos, Pero, la verdad que este tipo de juegos, yo los disfruto de manera, de manera especial, A la primera, bueno, a nadie le gustan los son fanfarrones, ¿Qué pasó? Bueno, vamos Nathan, parece que puedes aprender e ir por tu cuenta ¿Qué has...? Uy, ok, 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 Nos colgamos y nos colgamos de los salientes que estamos viendo por este lado, que son estos, perfecto. Y avanzamos, chicos Seguimos avanzando, acá por el tronco este se puede Sí, ok Lo usamos como columpio Ah, entiendo Nos damos vuelta No Siempre me cuesta entender, bien Izquierda, derecha, arriba, abajo Izquierda Izquierda, derecha Arriba, ahí, perfecto Eh, y acá Llegaré hasta allá Pero no me molesta Ah, pensé que me molestaba Sam, digo Ok Recuerden que Nos tenemos que infiltrar en esta Mansión donde hay una reunión De gente de mucha guita Y Eh, robar un crucifijo que Supuestamente dentro Hay algo, no sé si un mapa O qué ¿Sí? Para que Para aquellos que no entienden O se perdieron en la historia Aprovecho para decir que Me notarán con una voz distinta A la normal Y si toso O bueno Tengo una voz media Con carraspera Es porque estoy Con dolor de garganta Y bueno El tiempo este Con estos fríos Se complica A ver, yo sigo a Sam ¿Esta voz de Sam No les hace acordar A la voz de ¿A la voz del personaje de Last of Us? Conducir una motocicleta Son sencillas Pero Puntas hacen mucho Es muy parecida Es muy parecida Muy parecida Muy, muy, muy Muy parecida Bueno A ver Wow Que vista Pero creo que hay que Meterse por acá A ver Acá tenemos algún tipo de arma Bueno Bueno Hasta el momento No tenemos armas Eso es Noticia o novedad De que O señal De que no Podemos Pelear A tiros Mantener el E1 Eh Ah Ok Para llegar hasta aquella punta ¿Será? ¿Me la juego? Sí ¿No? ¿Y cómo? Ah Entiendo Sé lo que tengo que hacer Tengo que bajar más Claro Y ahora sí Saltando Uy Saltando Desde acá hasta allá Calculo que no me hago daño Por caída Bueno Vamos Baja Perfecto 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 Bueno Seguimos Seguimos avanzando Eh Nada Como les decía La verdad que estos juegos A mí Me vuelven loco Me encantan Bueno Más que nada Uncharted y The Last of Us Son dos juegos Elite En lo que es Modos historias Pero después El Detroit Tiene Según Tengo entendido Tiene una muy linda historia Y Y acá Y acá sí que No sé qué hacer Ah Tenemos que hablar con Sam Ojalá Elena filmó un poco Pero perdimos la cámara Es una lástima Sí Tengo algunos dibujos Cuando volvamos te los puedo mostrar ¿Tienes dibujos? ¿Están en el refrigerador o algo así? No Yo Son buenos dibujos No puedo esperar Ok Bueno a ver ¿Por dónde avanzamos acá? Es la pregunta Por acá no tiene pinta O A ver si me dejo caer Se agarra del borde Y Uff No me deja ir por el costado Ah y abajo No 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 creo No no imposible Bueno ¿Por dónde avanzamos acá? La pregunta del millón Muchachos A ver por acá arriba Mmm Por abajo No será por abajo ¿No? Ah por acá arriba O no Ah por acá Ok 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 Vi el saliente De acá por el fierro este Perfecto Y de acá Hasta acá Uy Pensé que me caía Pensé que me caía Bien subimos Perfecto 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 Hasta el momento Algo un poco Bastante intuitivo Ahora sí Ah acá creo que hay que costear Sí 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 O no Sí sí Pero por qué no Ah ahí está ahí está Sí ¿Por qué no la sé? Bien y acá Tenemos salientes Hacia arriba Muchachos Recuerden Infiltrarnos Tenemos que hacerlo Por el momento Con sigilo No tenemos armas Así que el juego Nos obliga A hacerlo Con sigilo ¿Sí? Creo que no tenemos arma A ver No estoy apretando el dial Para cambiar de arma Para cambiar de arma Y no tenemos Absolutamente Nada Bueno Ja ¿Y acá? Upa Acá hay que subir acá Pero ¿y acá? Sería una pena Sería una pena Bien Tenemos que esperar a Sam Que tire esto Y nos agarramos entonces De la liana Lo esperamos a él Y luego vamos nosotros Me gusta Me gusta Me gusta este comienzo A ver Lo que tiene un chart Chicos Es Exploración Y si te aburre O sea Si te aburre este tipo Si no te gusta ¿Qué onda? ¿Por qué no sube? Ah ahí Obviamente Que te tiene que gustar Estos juegos Te tiene que gustar La exploración ¿Sí? Parkour Todas esas cosas Porque más que nada Justamente este juego Que es un chart de 4 ¿Qué? Esperen Que tenemos cinemática Uh Sí Ah claro Claro, claro, claro Tenemos que infiltrarnos Y tener el smoke impuesto Como si fuésemos de la fiesta Listo ¿Estás bien? Sí ¿Qué tal estoy? Tan elegante que duele Vamos Está bien Te sigo Bien Ingresamos Logramos infiltrarnos Chicos ¿Sali? A la mansión Sali Vamos Sali Mira lo grande que está Tiempo sin verte Demasiado Ah Recuerdas a mi hermano muerto ¿No? Víctor Me lleva al diablo Fueron 15 años Sí Me alegra verte Sam Que lindo ¿Qué tal si conseguimos la cruz Para que siga vivo? Sí Sobre eso ¿Qué? ¿Qué hay sobre eso? Vengan Les mostraré algo Ok Miren Miren Ahí está Pues con Pues con No sé Con qué Debe haber una forma Si los guardios Nos ven cerca de la cruz Pero ¿Y si no nos ven? Cielos Hablan como si nunca Hubieran estado presos Si quieren que pase Sucio Esperen Que apaguen la luz Sí ¿Dónde está el tablero De electricidad? Ah ok Hay que cortar la luz Ventilación Electricidad Aquí arriba Solo hay que trepar Y apagar las luces Y tomar la cruz Habrá un generador De emergencia Sí Nos dará unos pocos segundos De oscuridad Para actuar Por eso debemos estar Junto a la cruz En ese momento El Sam Tienes manos veloces Tú ve abajo Y no la pierdas de vista ¿Sí? Avísanos si algo Raro Sucede Descuida Ok Nosotros somos los que Tenemos que cortar la luz Cortaste toda la luz Síganme Vemos con la bodega Estoy muy mal Bien Lo seguimos Chicos Me encanta Me encanta Me encanta Como un chart Te lleva De un ambiente a otro Estamos en el bosque Vamos a la nieve Ahora de repente Ah, tengo que seguir a Sally ¿No? Sí Ahora de repente Estamos en una mansión Lleno de gente La verdad Que me encanta ¿Qué pasa si yo? No, pero igual no tiene sentido ¿No? Sigamos el juego Iba a ir para allá A ver qué onda Pero sigamos el juego Sigamos el juego Vamos lineal A seguir a Sally Que vino para acá Sally Lo perdí de vista A la miércoles ¿Y esto? ¿Zoom? Ah, son la lista Subasta en Hacienda Rossi Subasta en los comienzos De 19 horas Todas las ofertas Consideran finales Todos los pagos Deben recibirse antes Bueno, esto es una data Una data de Bueno, de De las subastas Que va a haber acá Porque recuerden que En el centro de este museo Está la subasta ¿Sí? Se subasta La Muchas cosas Y dentro de esas cosas La cruz de Avery Creo que acá agarré Por cualquier lado Ah, no, no Está bien Acá está Sally Ok ¿Para dónde hay que ir? ¿Para allá? No, allá va Sam Bueno, a ver ¿Sigo a Sam? Vamos a seguir a Sam Que en realidad Creo que tengo Que seguir a Sally Ah, no, 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 no Ah, se ha revisto Está cerrada Rayos, estaba abierta antes ¿Y ahora qué? ¿Se puede forzar? No, es electrónica Tendremos que encontrar Otra forma Hola Ah, hay que robarle la tarjeta ¿Vieron eso? Tarjeta atrás Bolsillo izquierdo Sí Ahí voy Oh Seguro quieres hacerlo Hay muchos ojos observando Creo que puedo Con un simple hurto Muy bien Ok Tenemos que robarle la tarjeta a este Mientras tanto Mientras tanto Antes de robársela Miren Miren lo que es esto La calidad gráfica La cantidad de gente Acá tenemos como una fuente Quiero disfrutar un poco del juego ¿No? Yo lo había dicho al principio Cuando arranqué con la historia De que Quiero disfrutar Quiero disfrutar Ver el detalle de la gente A ver El detalle Bueno, en este caso El detalle de la gente Pero en específico En general El detalle del juego Bueno, a ver Ah Entiendo 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 Dale Ah Es que es difícil Es difícil No es fácil Como parece No es fácil Como parece Chicos Quedate quieto Si Triángulo Ok Ok Tenemos la tarjeta Medio como Me parece que No se dio cuenta Bien El El camarero El mozo Pero Sospecha Yo creo que sospecha Pasamos la tarjetita Y adentro No olviden esto Genial Ah, ok Para comunicarnos Bueno Estaré en contacto A ver Vamos con Sam Acá yo creo que ya Alguien sospecha No puede ser No puede ser Que Nadie Ufa Ah Y si Y si Hola Víctor Hola Nadine Ah No 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 Deben ser conocidos Solo que esta vez Te tengo en la mira Yo Bueno Me tranquiliza Que no sea un arma Real Apenas te reconozco Sin tu uniforme Alto estuvo Tiene Sabes como es Hay ciertos trabajos Que requieren Que nos Produzcamos Te ves bien Por cierto Pues tu también Me siento fuera De lugar Es un alivio Escuchar a alguien Hablando el mismo idioma Aunque sea De otro país Deberás culpar A mis padres Por eso Iba camino al bar Traigo algo Para ti Si Whisky con hielo Ya vuelvo Ok No se Me dio ¿Escuchaste? Así es Veo que una señorita Te invitó a un trago Si Nadine Rose Me invitó a un trago Nadine Rose Nadine Rose No tenía un ejército De mercenarios Era Coastline Shoreline Si Eso Tuviste un percance Con ellos Por así decirlo Afortunadamente Ella no parece Guardar rencor Cuando quieras Está bien Estamos listos Sally No te metas En problemas Lo intentaré ¿Listo? Si Hagámoslo Ok Seguimos a Sam Y Veremos que onda A ver Esperen 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 Habrá algún tesorito Por acá No Déjenme Déjenme recorrer Bien todo el lugar Que esto no es tal O sea Es lineal Pero tenemos Lugares para ir Por los costados Bien Y avanzamos A ver querido Sampara ¿Dónde vas? Creo que por acá Ah Tenemos que cortar la luz Recuerden eso Mierda Ok 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 Simplemente podíamos espiar Y seguimos avanzando Sigilo puro Vamos a ver si podemos conseguir finalmente esa cruz de Avery o no O si O si fracasa la misión Que puede ser también Esperen que antes de ir al lugar Que nos manda Ah no Directamente Tenemos que ir por acá Perfecto Entonces esperen Quiero recorrer bien todo Quiero mirar a ver si No me salteo nada Mirando bien todo Detalladamente Ir despacito Y haciendo todo con Con buena letra Bueno Avanzamos entonces Creo que ahí había un punto de interacción Acá nada Ok Acá nada Entonces vamos directamente al punto de interacción Que es este barrio Bien Lo empujamos Bien Ventilaciones Ok ¿Qué tenemos acá? Puerta Ok Tenemos una puerta No tenemos Nada Que mire esto ¿Y qué querés que haga? ¿Dónde estás mirándose? Acá no me aparece nada Para interactuar Acá sí A ver Aquí vamos Uy La bodeguita Para tomar unos vinitos Ups No creo que hayas traído No creo que hayas traído un Sí Servirá Supongo que siempre conviene andar con un fumador Bien A ver Acá qué onda Acá se puede avanzar Acá tenemos un barril Creo que hay que jugar con el tema de mover los barriles Lindo el laberinto que tenemos acá Alúmbrame Sam Que no veo nada Bueno a ver A ver Hay mucho de una cosecha exclusiva Hay que mover estos barriles Creo Algo me dice que eso no resultará No sé si tiene algún tipo de sentido Esto que estoy haciendo No Esto no tiene sentido A ver Vamos por acá Les digo que ya me perdí Bien De acá venimos A ver Vamos de vuelta Venimos acá Movimos A ver Acá a la derecha yo no agarré Por ejemplo Bien Acá no podemos hacer nada Izquierda nada De Acá No se puede Acá no se puede Acá lo tenemos Ah El barril Esa puerta Estaba para interactuar No No A ver A ver A ver No puede ser tan difícil esto No puede ser tan difícil esto De acá venimos A ver Tenemos un barril para mover Un solo barril para mover Creo que ese barril Tiene que Vení Sam Que no veo nada A ver Puedo empujarlo más para allá No tiene sentido Lo que estoy haciendo No Puedes salir de cualquier apuro hablando Esperen A ver Quiero comprobar Empujarlo del todo para allá Pero esto no abre un camino Ah ¿De acá? No Esto no abre un camino Supuestamente Ah Y si lo empujo De allá No pero De allá para acá no puedo ¿Qué perdido que estoy? Esto me mareó Esto me mareó Sinceramente Esto me mareó Por acá no se puede pasar encima Ja O sea O sea el único camino que tenemos es acá De acá Hacia Acá De acá Para allá no podemos Y allá al fondo Tenemos el barril Pero si yo el barril lo traigo para acá No tiene sentido A ver Vamos a Ah Creo que sí puede tener sentido Creo que sí puede tener sentido Esperen A ver Vamos a traerlo para acá Buen trabajo Creo que sí Ahí me dijo A ver Correte Correte Creo que ahora nos abre un camino Que antes no teníamos Que es por acá No Por acá no Pará Pero por algún lado nos tiene que abrir un camino esto No Tenemos el barril acá Ah ¿Más todavía? Ah no No, no, no Llega más A ver Esperen Y si yo hago así Vení Vengo para acá Perfecto Ah Ah Ahora sí Ahora sí chicos ¿No me deja para adelante? Ah no Para atrás A ver Creo que ahora sí Eh Lo tenemos Vení Sam Creo que ahora sí lo tenemos Perfecto 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 Bien Ahora sí chicos Me trabé un toquecito pero ¿Dónde están los ductos? A ver Sacándonos de estos Ah no Ah no Esto podría ser para escalar o no Ah sí, sí, sí Para escalar sobre el ducto Perfecto Correte Sam Bien Y entramos Perfecto Muy bien Bueno Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Bien Seguimos avanzando Ah no No, 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 no Miento, miento, miento Miento Sam por favor Sam No nos amotinemos acá Bien Seguimos avanzando Acá también me estoy haciendo una especie de laberinto No sé si estoy avanzando bien Sam viene conmigo Sí, Sam viene conmigo Así que Supongo que estaré yendo bien Bien Bien, seguimos por acá Y acá tenemos Para avanzar ¿O no? No ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Que me está agarrando claustrofobia Acá Ok Avanzamos Poca acción en este gameplay Pero Me gusta este tipo de suspenso Este tipo de Intento de sigilo Ok Me quedo quieto Bien, subimos Están mirando tele Los camareros Esto nos lleva al exterior Esto nos lleva al exterior Esto nos lleva al exterior Y esto no me gusta nada Porque acá seguramente me van a descubrir Yo ya lo veo Ya me lo estoy viendo venir Bien Tengo que llegar hasta ahí Bien Interacción Ok Perfecto Y subimos Por el momento no hay guardias Pero Raro A ver Raro Que en un evento De tanta importancia Y de tanta guita No haya Este Seguridad en estos sectores Ahora vamos a la sala de energía ¿Cómo se ve? ¿Sally? ¿Estás ahí? Uff Sally Debe haber mala señal aquí Si mala señal o Encontré la cocina Y por supuesto está cerrado O lo agarraron Bien Dale Ok Yo me encargo de la escalera Perfecto Interactuamos Cuidado 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 Buenasera ¿Qué está fallando? No Es sí Tengo el mío Consigue el tuyo Muy bien Tengo el mío Consigue el tuyo A ver Por acá A la sala de energía Acá tenemos para avanzar No Tenemos que ir por acá Perfecto Perfecto No sé por dónde estoy Oh Miren lo que es esto Muchachos Wow Wow Y wow Bueno Salientes Se fue la señal Se fue la señal No tenemos comunicación Con nadie chicos Estamos a la intemperie ¿Por este caño Podemos subir? No No Tenemos que ir por acá Dejarnos caer por acá Supongo Y seguir por acá Sí Perfecto Uy ¿Tenía que hacer esto? Bueno Quizás no Bueno A ver ¿Esta puerta Me deja entrar? No Así que Me parece Que no tiene sentido Esto Pero Vamos a probar Hacer esto Bien Tenemos Un saliente Acá abajo Y seguimos avanzando Y vamos rodeando esto No sé Es lo único Que se me viene a la cabeza No sé si lo estaré haciendo bien ¿Tenemos arriba? Sí Tenemos arriba Perfecto Subimos Hasta el techo Bien Interesante L3 Vuelvo a decir Que me parece muy raro Que no haya Gente Haciendo custodia Acá ¿Qué hago? ¿Me dejo caer sin más? Uh Pero de acá no vengo yo Creo que acá me dejé caer Me dejé caer Sin sentido acá ¿O no? Podemos Podemos volver a subir Eh Subite Nathan ¿Se me volvió el personaje? ¿En serio me estás diciendo? Me dejo acá del piso Pero no puede ser esto A ver Vamos otra vez Creo que tengo que volver a ese techo Ahora sí Que acá es donde ¿Acá es donde estábamos? Sí Acá es donde estábamos A ver Pero Ay Si salto hasta aquel techo Puede ser ¿No? ¿Puede ser que sea viable esto? Sí Puede ser que sea viable Lo que estoy haciendo Puede ser que sí Bien Subimos A ver si llegamos Hasta algún lado O hasta un buen puerto Eh Por la derecha No puedo Ah Acá lo estoy viendo Ok Bien 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 Creo 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 que vengo bien Uf La altura La altura Saltamos Y en teoría Tendríamos que llegar Ok Alto palo No No lo hicimos No nos quitaron Nuestra libertad Por un beso ¿Y qué pasó con el caballo? Por suerte teníamos Zanahorias a bordo Hijo de mil Sam ¿Alguien que conozcas? No Creí que sí Pero no ¿Cuándo voy a conocer A ese compañero tuyo? Drake Bueno Mi ex compañero No Yo estoy volando Solo hace tiempo Drake se ha ido Ah ¿Él se murió? Oh no Se ha retirado Lo último que oí Es que se casó Y sentó cabeza Bueno Es como estar muerto ¿No? Uf Víctor Sullivan Qué gusto Rave ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Diez años? ¿Doce? Quince Increíble Tantos años pasaron Y aún nos disputamos Baratijas de gente Rave estaba en la cárcel ¿No era el que estaba en la cárcel? Estoy loco ¿Tú no manejas el negocio de tus padres? Es mi negocio Creo que sí Pero sí A eso me dedico Vaya trabajo que tienes Supongo que podrías comprar Todo lo que se subasta hoy Seguro Pero qué Hoy día solo me interesa Lo bueno Lo valioso ¿Alguna sugerencia Sobre qué ofrecerle? Sí Como si pudiera ganarle Pero Entre tú y yo Noté que han modificado El orden Creo que alguien Va a intentar Manipular la subasta Conoces a esta gente Pero se ha vuelto rica Jugando limpio Por eso se necesita Que alguien Te cuide la espalda En un lugar como este Ah Bueno Lamento darte esta noticia Estás trabajando Para un americano ¿Cómo? Somos socios en esto Ah sí Pues Qué combinación poderosa Opa Ahí está Ya entran a sospechar No te hagas el tonto No sé cómo lograste Entrar aquí Pero si piensas Ofertar por la cruz de Aedri Te diré exactamente Cómo vas a salir En una maldita bolsa Se dio cuenta O sea No es ningún pavo Rave Bueno Ya me entendiste Y la chica no me da buena espina Tampoco Y la chica no me da buena espina Nate Maldición ¿Dónde te has metido? Nate se pegó un palo Terrible Ahora sí Vamos Nate Vamos Nate querido Sala de energía Puedo hacerlo Sala de energía Chicos Acá Acá Voy a dejar Este Maravilloso gameplay ¿Sí? Acá voy a dejar el gameplay Hoy Es de los pocos Gameplays Donde hubo Donde no hubo Mejor dicho Acción de la buena Que nos tiene acostumbrado Uncharted Pero como les digo Este Uncharted Es mucho más largo Entonces Tiene este tipo De escenas También Tiene este tipo De escenas También Entonces Se estira Un poco más La historia Porque esta historia Justamente como ya les dije Es Más larga Chicos Acá dejo El gameplay En el día de hoy Espero que les haya gustado Y nada Pasado mañana Vamos a continuar nuevamente Con Uncharted 4 Y mañana con FIFA 19 Modo carrera de la mano Del Sandalán Chicos Gracias por el apoyo Y nos vemos en el siguiente Video o gameplay Adiós